Los empresarios locales están reclamando participar en el negocio del mangrullo. Yo sé que hubo algunas reuniones entre usted y algunos de ellos. ¿Cómo va a avanzar esto? Nosotros, más que los empresarios, nosotros estamos viendo las empresas. Claro, está bien. Por eso, hubo reuniones con las empresas. Más que los empresarios, la gente. Y a decir verdad, los empresarios siempre estuvieron en el mangrullo. Bien. Lo que pasa es que las operadoras por ahí fueron otras empresas y ellos estuvieron con contratos secundarios. Pero no es que no hayan estado. Bien. Y algunos hoy no están porque obviamente se cayó el contrato. Bien. Y ahora se ha hecho una reunión importante con la gente de Lenín, con la gente de la Cámara. Y se le ha planteado a la gente de Pampa, bueno, esta necesidad de poder incluir las empresas de nuestras localidades. Han ido con un borrador que ya estaremos en 15 días. Y, bueno, lugar para todos no hay. No, no, no. Pero, obviamente, que las que estén calificadas y que al menos basta en conocimiento de la empresa Pampa para que puedan participar de las licitaciones como cualquiera de las otras empresas. O sea, después hay una cuestión de competencia de precios. ¿No es que por ser de Cutralco van a tener trabajo automáticamente? No. Si ellos cumplen las cuestiones técnicas, más que nada, y de calidad de servicio, que es lo que requiere el petróleo, van a estar ellos a disposición. Pero esto ya lo han entablado en forma conjunta con la gente de Lenín, con la gente de Pampa y las empresas. Bien, o sea que el proceso está encaminado. Está encaminado, totalmente.